Hola Claudia, ¿Cómo estás este lunes? Este lunes de Puentes, día feriado aquí en la ciudad, bueno, en México, en toda la República Mexicana, pero bueno, estamos aquí porque nos da mucho gusto hacer este programa. Empezando por él, luego el puente, pues yo llevo de puentes un chingomadral de días, o sea que para mí puente, pues no es puente, ya es un puente larguísimo, pero bueno. Yo tampoco, lo único que veo es que quería ir al banco y hoy no hay banco, bueno, pero ni modo, por eso me acordé que era día feriado, puente largo, 15 de marzo, sí es 15 de marzo, no, ni modo, a veces se me olvidan los días, pero 15 de marzo. Oye, y fíjate que tuvimos un fin de semana, ah bueno, hacemos este programa, es que tengo aquí a Cooper haciendo un escándalo, no sé qué está haciendo, pero bueno. Algo malo, algo malo. Hacemos este programa en vivo porque, bueno, no en vivo, pero vaya, no grabado, decidimos que fuera lo más fresco que se pudiera, porque después de aquel grabado del 28 de diciembre, que nos fue verdaderamente mal, pero porque hicimos chistes muy malos y teníamos peores, pero decidimos que mejor hacíamos un vivo total ya que llevamos igual tanto un año ya, cumpliendo un año de aniversario en pandemia. Pero bueno, el día de ayer se anunciaron dos muertes significativas, la de Arturo Castro fue una en la noche anterior y después la de Saks, de la maldita vecindad. Oye, increíble porque, bueno, yo Arturo Castro por lo menos, tuve placer de verlo aún hace pues un año y medio más o menos en una fiesta, iba a una reunión familiar siempre, era uno de los mejores amigos de un tío que yo adoro. Entonces siempre iba Arturo Castro con su grupo, cantaba, bueno, y ya sabes, nosotros siempre, faltas tú, y ya, o sea, ya ni siquiera iba a cantar y al final acaba cantando un tipazo, un hombre talentosísimo, ¿no? El líder de los hermanos Castro, a quienes yo admiraba, que tiene unas armonias maravillosas. Oye, ¿es el último de los Castro ya? No, porque está el papá, está el papá de, o murió el papá de Daniela Castro, no. Era lo que yo estaba con la duda. Está Benito Castro también. Ah, Benito Castro, pero creo que él, ay, no sé, no lo quiero matar tú, ay, qué mala soy, ¿verdad? Pero, bueno, cuando, cuando murió, cuando murió, obviamente, yo dije, pues, ¿cuántos Castro quedan? Pero sí, cuando menos Benito es, sí, tenemos la seguridad. El papá de Daniela como que no está muy presente y entonces, pues, como que no tenemos una idea, pero que se manifieste, por favor. Ahora, yo creo que de los Castro, para mi gusto, a mi punto, a mi muy personal punto de vista, había dos, dos muy talentosos, que eran la prodigiosa voz de Gualberto, que yo creo que hasta el último, yo lo llegué a ver una vez que me invitó Chicuela a un lugar y cantaba Gualberto, al final, aunque estuviera mayor, siempre tuvo una voz privilegiada y Arturo Castro, sin duda, ¿no? Sí, ojalá y de veras ahora que muera Arturo Castro, no salga una Manuela Torres a hablar de intimidades que ya no hay bien al caso, como en el caso, por ejemplo, de Gualberto Castro y Manuela Torres diciendo cosas que ya ni tenía por qué decir, este, raro, raro, porque Manuela Torres nunca se ha, o al menos en el tiempo que a mí me tocó cubrir todas las cosas de esta gran cantante, se dejaba llevar por la polémica y el escándalo, pero luego, ya ves, todo lo que hace la pandemia y todo lo que hace, este, cuando ya no estás en frente de los reflectores, y me pareció de tan mal gusto lo de Manuela Torres, que yo dije, pues, ¿cómo, pa' qué, carajo? Qué necesidad, ¿no? Claro. Qué necesidad, sí. Otra de las voces maravillosas. Oye, y entonces murió Sax también, muy joven, la verdad es que muy joven lo anunció su esposa, que tendría, leí que nació en el sesenta y ocho, así que tendría cincuenta y dos. Cincuenta y dos años, muy joven, ¿no? Muy joven. Sí, muy joven. Aquí el problema es que creo que ella tenía, ok, muere de COVID, pero el problema es que él ya venía arrastrando un problema médico muy cañón, ok, de los riñones, tengo entendido. Entonces, este, pues ahí sí se cumple lo de que cuando tienes una preexistencia médica, se agrava infinitamente más el problema del COVID, y yo creo que eso fue al final de pues bueno, sí estaba malo antes, ¿no? Y sí, y sí preocupaba su salud, pero creo que el COVID fue... O sea, lo que yo leí, lo que yo leí es que lo había, tenía una bacteria que había llegado a la médula, el caso, entonces su sistema inmune se había visto muy debilitado y cuando tiene COVID, pues se agrava aún más, ¿no? Sí, terrible, porque además, bueno, un hombre talentosísimo que deja una gran huella y en fin, pues de luto todo el rock mexicano, la música mexicana, ¿no? Por los dos desastres. Así es, este, hubo mucho movimiento, este, con la muerte de Sachs en redes, igualito que con Castro, ¿eh? Y todo lo que se escribió, creo que se merecía cada una de las palabras que la gente fue escribiendo, cantantes, este, actores, este, muy merecido, la verdad, muy, muy. Claro. Oye, y a propósito de muertes, resulta que platicamos el jueves pasado de la muerte de Isela Vega, ¿te acuerdas? La confesionamos, que, bueno, pues, ya había, ya habíamos aquí mencionado la, la fiesta hippie que nos había platicado Poncho y después salió Isela, bueno, la verdad, muy, han salido cosas maravillosas, una mujer. Maravillosa. La verdad, este, películas, o sea, tenía muchas cosas Isela Vega, pero también tenía hijos que también tienen problemas, a ver, y tú pusiste algo, yo, yo no entendía, tú pusiste, yo en Twitter, pusiste, yo estoy del lado de Arturo, yo le creo a Arturo. Yo dije, pues, le voy a preguntar a Claudia qué pasa ahí en esa familia, porque, pues, yo lo único que sé es que Arturo es hijo de, de Alberto Vázquez y que Isela es hija de Jorge Luque. Y entonces, ¿qué pasa entre ellos? Sí, sí, fíjate, Lupita, que es una tristeza, pero al final de cuentas, pues, a veces es inevitable, como lo dijo Arturo, que no te puedas, este, reconciliar con un hermano antes, no después, porque después a quien le consta, pues, a los demás, pero no a quien le interesaba, en este caso, Isela Vega. Ysela Vega vivió los últimos años, yo creo, muy triste por la separación que había entre Arturo y su hermana. Y, y no, a ver, yo lo que puse es que no la quería armar de tos, prácticamente no armar un team, team, yo soy team tal, pero al final de cuentas estuve viendo las entrevistas, bueno, he visto entrevistas anteriores, si te puedo decir por ahí, quién era el, el, el reacio a, a, a contentarse a una reconciliación, este, ella siempre ha tenido un carácter muy fuerte, difícil, ella, y yo creo que en algún momento, no, no fue el problema ese lo que lo derivó, pero yo creo que sí es algo que sí pesa en el ánimo de cualquiera, cuando ella comentó que eran medios hermanos, ya sabes el clásico de, y decía Arturo, exacto, y decía Arturo con mucha razón, venimos del mismo vientre, o sea, cuál es el, 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 el reconoce como hermanas a las otras hermanas que ha tenido por parte de su papá, ¿me explico? Entonces, claro, pero mira, lo que pasa es que yo creo que ahí viene una cuestión de educación, se está conectando con nosotros Luis Magaña, en cuanto te conectes, Luis y yo, por ahí está Luis, ya, bienvenido, estamos hablando de los hermanos Vázquez, bueno, de los hijos de Isela Vega, no hermanos Vázquez, porque pues eso además. Eso era otra mueblería, no, 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 no estás hablando de los hijos de Isela Vega, de Shaula y de Arturo, y pero además te quiero decir, Claudia, con respecto a lo que tú estabas mencionando de ser medios hermanos o no, tiene mucho que ver con la educación que se les da por parte de mamá y papá. Yo también leía una entrevista con Alberto Vázquez, y Alberto era muy puntual y decía, yo apoyo a mi hijo en todo, le han mandado mensajes porque sabía la cercanía que tenía con su madre, y sí también dijo, a mí Isela me caía gorda, así lo dice en la entrevista, me caía gorda porque no me dejó ver a mi hijo, me lo quitó hasta los 18 años. Entonces, tiene mucho que ver la crianza, por si tú haces, tú lo sabes, puedes, puedes llevar una relación, no tienes que ser pareja de tu ex marido para ser amigos. Sí, pero por ejemplo. Si tú hubieras actuado de otra manera, si hubieras puesto, contrapuesto a tus hijos, a su padre, pues las cosas serían difíciles, ¿no? Sí. Yo creo que tiene mucho que ver la crianza. Sí, tiene mucho que ver, pero yo, yo creo que cuando vienes, no, no, no es que haga la diferencia, Luis, realmente, pero eso que dice que vienen del mismo vientre, de la misma mamá, porque te voy a decir algo, el pedo es el papá uno y el papá dos y el papá tres y el papá cuatro, pero en este caso, por ejemplo, ella, hija de Jorge Luque, ¿me explico? Este, bueno, Jorge Luque también tenía su historia. Si nos acordamos de cómo era él, hazte de cuenta de hijo, este, ¿cómo es? Hijo de tigre, tigrillo, y yo creo que ella, bueno, le salió, porque la mamá era bronca, pero, pero Isela era la mujer más noble que te puedas, o sea, ella defendía sus ideas, ¿me explico? Ella era muy frontal, pero no era tóxica, ojo, no era tóxica. En cuanto a lo que planteabas de lo del papá de Arturo, pues sí, este, ¿cómo no la va a odiar? O cómo no la va a odiar. Si le quitó al hijo, claro. Claro, si nos tocó, bueno, a mí me tocó vivir esa historia, y realmente, pero, a ver, de una manera así como muy abrupta, Isela Vega decide terminar con Arturo. Con Alberto. Con Alberto, es que ya me hice bolas. Con Alberto y se lleva Arturo, y sí se lo llevó, y sí se lo llevó, y sí creo que, que influyó un poco, no te estoy diciendo que, por mala onda, pues pasan muchas veces, ¿no? Que la mamá influye, y, y como ella quería cargar con su hijito, y todo ese rollo. Ay, es que aquí el problema es que, por ejemplo, Alberto nunca aceptó que, que Isela fuera ni su mujer, ni la mujer de su vida, ni nada. Si tú lo escuchas hablar, es que dice que fue así como de... Pues sí, o sea, haya sido, y lo siento, ese es un decir, aunque me critiquen, así se dice, porque es una anécdota en este país, haya sido como haya sido, no se deberían de pelear. Coincido que los, que los hermanos son hermanos, vengan de la misma mamá, o del mismo papá, es lo mismo, ¿eh? Aunque el papá no los haya llevado en su vientre, ¿no? Si son hijos del mismo padre, son hermanos. Entiendo que se digan medios hermanos, porque la la la, pero en realidad debe haber un lazo, pero eso tiene que ver con la educación y la crianza. Luis, ¿tú qué opinas? Híjole, yo muero por contarles el chisme, porque resulta que yo, en cuanto, en cuanto falleció Isela, me puse en contacto con la gente que fue manager de Juan Gabriel por más de treinta y tantos años, y me contaron el chisme, y entonces entendí por qué estaban realmente peleados, Shaula y este, y Alberto, perdón, y Arturo. Resulta que ustedes recordarán que hubo una época en la que Juan Gabriel, que en paz descanse, le prestó una casa a Isela Vega, en Santa Fe, California. Resulta que a esa casa y se la llegó con Arturito Chiquito y con y este y con Shaula, ¿ok? Esa casa se las prestaron por más o menos diecisiete años y tenía un departamentito de visitas que era como una cabaña detrás de la casa por pasando el jardín y la alberca. Para quienes conozcan la casa, es una casa muy grande, o sea, es, o sea, para que mejor me entiendes, para llegar de la casita de de visitas a la casa grande, había que tomar un carrito de de golf, de de lo grande que era. Entonces, en su momento, Arturito se fue a vivir ahí, y Shaula se quedó con Isela en la casa grande. Cuando a Arturito le sale una telenovela y un disco, se va a México, se quedan allá Shaula y este y y y Isela. Y entonces Shaula le dice a Isela, mamá, déjame quedarme en la casa para que estemos un poquito más independientes en la casita de huéspedes. Pues sí, pero eso incluyó sacar hasta los tenis que dejó Arturo ahí. O sea, le puso todas las cosas en cajitas y las mandó a una bodega que estaban dentro de la misma casa y cuando Arturo regresó, no encontró ni la mitad de lo que había dejado y todos sus electrodomésticos y la televisión ni las cosas aparentemente las vendió Shaula. Entonces, obvio, el pleito entre ellos fue violento. Claro. O sea, y y poco pudo hacer Isela para resolverlo y pasados los años no se arregló. Esa es la verdadera razón, según me cuentan, por la que el pleito no se pudo resolver. Es lo que te digo. Shaula de veras tiene un carácter cabrón. Salió al papá y a la mamá. Nada más que no con las cualidades de la mamá. Y por eso yo defiendo a Arturo. La verdad estoy más. Él fue más moderado ahora que lo vimos en el sepelio de su mamá. La verdad fue más moderado que la otra, que aunque no hablo mucho con la cara y con la actitud de hijo más. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Pues qué triste, la verdad que absurdo, ¿no? Sí, hombre, por favor. O sea, aparte tantísimos años después, porque estamos hablando de que el incidente del que les estoy platicando fue hace más o menos treinta y dos años. O sea, ya llovió, ¿no? Ya, ya, ya. No, ya. Ya le podríamos haber bajado dos rayitas. O sea, somos hermanos. Ya ni tienen la casa. Hay un problema aquí. Yo sí estoy preocupada, porque ya ven que yo sí soy así como muy fijada y reflexiva en las herencias. Me preocupa mucho porque, a ver, Luisito, tú debes de saber esto. Saula vivió con su mamá, según Arturo, los últimos tiempos con su mamá. ¿No habrá hecho gloqueteria, Naya? ¿No habrá hecho que cambiara testamento y que todas las cositas se fueran para allá? Pues mira, ya Arturo dijo bien claro, lo que sea que haya dejado como voluntad se va a respetar y nadie va a pelear. Eso dijo Arturo. Ay, yo espero. No creo. Y Cél aparentemente vivía entre 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 Sonora y y Los Ángeles. Tenía un departamento en Los Ángeles y en y en Sonora tenía un rancho. Entonces, supongo que como por ahí deben ir los bienes, ¿no? Pues algo. Ojalá no haya pleito, pero qué fuerte, qué fuerte. Otra vez. Oye. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Te estás adelantando Luis, te estás adelantando. No han hecho nada, no han hecho nada. Oigan, y salió, ¿vieron el promo que salió ayer de la siguiente temporada de Luis Miguel, la serie? Que fue nomás ahí como en escenario, entrando a cantar Boneta y demás. ¿Qué les pareció? Mira, Boneta es la mejor versión de Luis Miguel después de como lo hemos visto los últimos años. ¡Ay, qué frase! Boneta es la mejor, aprénganselo cabrones. Boneta es la mejor versión de Luis Miguel, de Luis Miguel de los últimos años. Ok. Me encanta cómo ese chamaco se posesiona del personaje. Me preocupa, porque no se vaya a quedar ahí, porque él tiene una carrera para ser independiente y se tiene que sacudir a Luis Miguel. Pero qué bárbaro, cómo, yo creo que ni duerme, ni duerme, ni parpadea cuando tiene que estudiar los movimientos de Luis Miguel y las actitudes de Luis Miguel y todo. Físicamente, ok, no le pongo un pelo. Pero, 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 pero. En la cancioncita que se echa, que es lo que estamos hablando. ¡Uy, yo también lo tengo súper medido a Luis Miguel! Y le voy a decir algo a Boneta. ¿Exageraste como tres rayitas? ¡Uh! 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 ¡No! ¡Bájale! Pero ya no le puede bajar, porque ya lo vimos, ¿no? No, ya la terminaron. Es la promoción que hay, ¿no? ¡Qué bárbara! ¿Cómo le echó más ganas de las que tiene, cabrón? Eso es lo que yo puedo opinar. Oiga, pero yo creo que a los que, a los que sí hay que demandar es al departamento de peluca, ya ni la chingan. Le pusieron una, o sea, en lugar de parecer Luis Miguel parece Farrah Fawcett, sí se la mamaron, ¿no? O sea, digo, mi respetable opinión personal. Pero ¿sabes qué me contaron? Que el día que grabaron esos promocionales, que por cierto los grabaron en Acapulco, ese mero día le detectaron COVID a mi compadre, a Diego Boneta, y tuvieron que suspender. O sea, con ese promo cerraron la primera temporada de las grabaciones por dos semanas, porque le dio COVID a Boneta en medio de la filmación de la serie. Y eso fue lo último que grabó. Ese día les hicieron prueba de nuevo y salió positivo. Oye, a propósito, ahorita que mencionas esto del COVID, viene la Semana Santa, de verdad, no salgan. Yo sí estoy ya desesperada por salir. Me urge, mira, ir al aeropuerto, aunque sea nomás a comprarme un roll de canela, pero no voy. O sea, ya, o sea, neta les pudo, ya tengo la maleta lista para irme de viaje, no puedo. No hay que salir, porque no sabemos cómo nos va a ir. Aparte por piedad. A lo mejor nos va a suavecito. Exacto. Aparte, por fin logramos estar cinco semanas en semáforo naranja. El resto de la república ya va en amarillo. Hay que echarle ganita. Ya falta poquito. Sí, pero falta poco, pero esos semáforos tampoco hay que ser muy confiables. ¿Verdad? Y se sigue muriendo. Así que hay que tener muchísimo cuidado y ya, yo creo, ya, por un poquitito que aguantemos. Oye, y eso... Oye, como el diagnóstico de los médicos, ¿no? Yo la verdad soy así. No me importa cómo son los médicos, pero de acuerdo a su diagnóstico yo lo agarro. Y si te dicen, te vas a morir, seguro ya estás muerta, cabrón. Seguro ya estás muerta. Oye, y entonces, a propósito de promocionales, también esta mañana, pues, lo que todo mundo esperaba era el anuncio de los nominados a los premios Oscar, que no vamos a decir completo, por supuesto, pero sí esperamos eventualmente tramitar con Felipe, nuestro experto, para que nos haga una sección de lo... porque es una entrega bastante irregular, bueno, no irregular, pero atípica, ¿no? Como ha sido ayer la de los Grammys, que ganaron, estaba en Millón, sí que fue la gran chunfadora, según estaba yo viendo. La verdad es que yo no veo estas entregas porque me parecen aburridísimas como son ahora, si de por sí son lentas, ahora en online son todavía más lentas, pero bueno, vienen las películas, vienen ya los Oscar, ya están a punto de... Pues no, no en a punto de, sino en abril, que era lo que estaba todo mundo esperando. No quedó nominada la película mexicana, que a mí en lo personal me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Pero bueno, pues ni modo, quedaron otros países. ¿Cuál era el título? Era, no me acuerdo si se llama Ya no estoy aquí, o yo no estoy aquí, el título es, perdón, acuérdense que yo tengo mala memoria, y seguramente este va a ser uno de los muchos errores del día, pero es una película que tiene que ver con la migración de... con una cultura determinada, urbana, muy bien representada. Está padre, un muchacho tiene que ser desplazado porque es perseguido por una, bueno, por una banda, pero está muy bien hecha, muy bonita, es un reflejo de una cultura urbana muy interesante. Pero bueno, pues esas son las películas... Perdón, no, es que les iba a decir que la reacción general en los cables que están apareciendo, porque digo, hora de México, las nominaciones se anunciaron seis de la mañana, entonces es impresionante las reacciones de la prensa internacional respecto a las nominaciones, porque, o sea, creo que es la primera vez en la historia que, dada la pandemia y las condiciones especiales y singulares de las películas que están nominadas, ni Paramount, ni Universal, ni todo ese tipo de distribuidoras cinematográficas, que son las clásicas, que siempre acaparan la atención, no lo lograron. Esta vez, la mayor parte de las nominaciones están para la televisión digital privada, o sea, empezando por Netflix, porque la película está de... Netflix tiene nominadas. Exacto. La película está de Mank, o sea, es exclusiva de Netflix. Entonces, es impresionante lo que puede suceder con este despunte de las plataformas digitales de distribución de contenidos, o sea, era algo que no se esperaban ni ellos. Y Mank tiene diez nominaciones, ¡diez! Lo grave de esto a veces es que no tenemos acceso a todas las películas nominadas, pero déjenme buscarles, por favor, las películas nominadas, para que por lo menos tratemos de verlas, las que se puedan, por ejemplo, la que acabas de mencionar, ¿no? Sí, es una historia hollywoodense hecha prácticamente en su totalidad en blanco y negro y que habla del Hollywood de los treintas. Mientras un escritor está haciendo una novela, vemos el flashback de todo lo que está sucediendo simultáneamente en los estudios de Paramount. Y la verdad es que es muy buena la historia. Yo no la he visto completa, solamente vi el tráiler y publicaron un cachito de libro cinematográfico en una parte de TMZ, que son re chismosos, y ahí me lo quemé. Pero, o sea, muero por ver la película. Yo no sabía que ya estaba disponible para Latinoamérica en Netflix. Me la voy a... No, hombre, está desde hace muchísimo... Está hace meses. Yo no la había visto. Mank está hace meses. Está hace meses. Hace un buen tiempo está, pero les voy a decir las películas nominadas. Además, El Padre, The Father, Judas y el Mesías Negro, Judas and the Black Mesías. Mank, Minari, Historia de mi Familia, que se llama Minari. Nomaland. Esa tengo muchísimas ganas de verla porque ha sido multimencionada. Una joven prometedora, Promising Young Woman. Sound of Metal, que esa también me han dicho que está muy buena. Esa está también en Netflix y hay que verla. Me dijeron que con bocinas maravillosas la voy a ver hoy en la tarde. Y el Juicio de los Siete, que también ya la vi, esa está muy buena. Y sí, son digitales y sí les recomiendo que vayan y las busquen. Y hay que... Lo que más se pueda ver, hay una... Hay una aplicación que se llama Watchit y ahí te dice en dónde puedes encontrar las películas. Y bueno, pues ahí están las nominadas al Oscar. Y esperamos que venga Felipe con nosotros y podamos hablar más de estos premios. Oye, y entonces... Para acertar a él lo necesitamos, caray. Él se la sabe. Oye, y entonces hoy en la mañana estaba viendo yo el noticiero porque les insisto y les repito, debíamos tener aquí cafecito, venir en pijama y estar porque es día de fuente largo. Es feriado. Bueno, feriado en México, entonces pues debíamos andar de verdad en la cama. Pero pues no, aquí estamos. Y entonces, pues estaba yo viendo el programa de Sal el Sol y había una nota con este Palazuelos, ¿no? Con Roberto Palazuelos, en donde decía, que a mí me cae muy bien, por eso ha creado un muy buen personaje. Y decía que el heredero de todas sus cosas va a ser su hijo, lo cual hasta ahí íbamos muy bien y me parece que está padrísimo. Pero entonces, Roberto Palazuelos, yo creo que apelando a la hiperseguridad que tenemos en este país, a lo bien cuidados que estamos, empezó a enumerar todos sus bienes casi, casi como si todo el público fuera el notario. Y estuviéramos dando un reje en pleno uso de sus facultades. Igualito, sí. Y enumeró y tengo y en tal banco, bueno, no tanto, pero casi casi, y tengo esto y tengo lo otro y tengo lo otro. Pero qué necesidad, porque entonces luego nos quedamos. Mis casas, mi avión, mis solteros, mis acciones, mis solteros, mis acciones, mis millones, mi avión, mi todo y soy súper. Mis regalías de mis telenovelas en donde he actuado. Pero de manera, pero de manera que entonces yo creo en lo personal que bueno, si tú te quieres exponer, pues allá tú está bien, ¿no? Pero no pongas en tal vulnerabilidad a tu hijo. Oye, pero como si viviéramos en Dublín, carajo, o sea, que no ubica que aquí eso es, o sea, a ver, si de repente no diciendo lo poco que uno o mucho que pueda tener, te andan partiendo la madre en la calle por dos mil pesos que traes en la cartera o en el cajero automático. Te están esperando para chingarte los 500 que sacaste. O sea, ¿es en serio que se pone a enumerar todas sus millonarias propiedades? O sea, ya olvídate de él, el chavito, lo pone en peligro. Y arregló un seguido, ojo, que él es el heredero del 50% de lo de Andrés García. O sea, se sumen, señores, todo lo que presumió en la nota, carros, casas, triciclos, mocos, todo, todo, todo. Oye, se le olvidó decir mis trajes de la firma tal, mis zapatos de la no sé qué. Oye, entonces le irán. Y aparte, súmele el 50% de lo que va a recibir de Andrés García. Oye, le irán a tocar, por lo menos el 50% de la bombita, pues en unos años la va a ocupar. No bueno, no bueno. Oye, de veras, Andrés, no fue claro a quién se la iba a dejar. Porque entre esos 10%, 10% para su hijo tal, 10% para no sé quién, no dijo de la bombita. Y eso es bien importante, porque la bombita le costó un chingo de dinero y dos. Oye, después de haber enterrado tantas veces, después de haber enterrado tantas veces la bombita, su morada final, podría ser en una cripta. No bueno, no bueno. Oigan, acabemos con esto, porque me parece de un romántico. Están haciendo así, oigan, están haciendo así a una bombita para que te... No, 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 perdón. Yo sé que hay muchos hombres con bombita, pero les juro por Dios, no lo platiquen. Ocúpense nada más. El que tiró el teléfono fue Cooper, ¿eh? Fue Cooper. Estaba comiéndose una chancla de piedritas. Oye, tengo estas chanclitas, que son de piedritas. Sí. Y ya se estaba comiendo las piedritas, entonces, por eso me moví, pero bueno. Oye, Lupis, eso está grave, no se vaya a morir por unas piedritas. No te vaya a ahogar. No, ya lo sé, ya no sé qué no. Se la pasa comiendo piedritas y tierra y demás, pero es una maravilla de perrito. ¿Por qué no te hacen unas chanclas de hueso? Ándale, para que se coma esas. Pero bueno, el chiste es que así fue Palazuelos, así nos dijo. Y por cierto, Claudia, te tendría que decirte a que veo tu abanico, que fue un exitazo esa escena y esa reseña que hiciste con respecto a tu opinión de Meghan Markle, que sigue dando de qué hablar. Ahora dice el Príncipe Carlos, leía yo, que el Príncipe Carlos iba a contestarle a su hijo y después dijo, no, yo creo que mejor voy a arreglar las cosas. Y lo han de ver bien aconsejado. Y en vez de contestarle a su hijo, ha decidido que va a tratar de limar las perezas con él. Ahora, la mayoría, yo veo, la mayoría de los comentarios con respecto a Meghan Markle, sí son, o sea, coinciden contigo, Claudia. La mayoría de la gente en el mundo no le cree. Y ayer hablaba con gente, con personas que están ahí en Inglaterra y eso decían. La verdad es que no es querida Meghan Markle allá. El pueblo británico no le cree. Obviamente están en contra por todas las declaraciones que hicieron. Y yo les recomendaría, no para que me den la razón. Cada quien defiende su postura. A mí no me van a hacer cambiar, yo la vi. Yo digo, está mintiendo, no le creo. Y habrá gente que diga que sí le cree. Y ese es su problema. Pero les voy a recomendar un video de Tony Miskatonic que hace de las mentiras de Meghan. O sea, les juro por Dios que está maravilloso el conteo de mentiras y de insensateces que dijo Meghan y Harvey. Meghan porque es un ignorante de que no sabe, que la gente sabe de todo lo que ocurre y las reglas, normas y todo este rollo de la corona británica, ¿ok? Y la forma de conducirse y todo ese rollo. Expuso una cantidad de imprecisiones, de locuras y de mentiras que yo les aconsejo que vean este video de Tony Miskatonic. ¡Qué bárbaro! O sea, se quedó corto en el programa. Y otra cosa. Hizo ver que Oprah no hizo bien su charla, ¿ok? Oye, ¿sabes qué, Claudia? Como periodista, ¿eh? Ahora, Claudia, ahorita te interrumpo nomás, ahorita te sigues, pero decía, leí una nota que ahora alguien va a hacer un productor importante, que no recuerdo su nombre ahorita, va a hacer un video para Netflix con respecto a Oprah, porque dice, a ver, Oprah viene y moldea al país y entonces da su opinión y da, 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 pero de ahí ya nadie ha dicho nada. Entonces, planean hacer este video sobre Oprah Winfrey, pero continúa tú, Claudia. Pues sí, fíjate que sería interesante, y te voy a decir por qué, porque es una mujer muy admirada y obviamente no le vamos a quitar los logros que ha tenido, las causas por las que ha luchado y todo ese rollo, pero perdón, pero perdón, se dejó, ¿cómo decía Fox? Se la... ¿Chamaquearon? Se la chamaquearon estos chamacos, cabrón, ¿ok? Y ella perdió la oportunidad de haber hecho una entrevista chingona, porque de eso se trata, no nada más de siéntate y dime, siéntate y te voy a hacer preguntas para que embarres a los otros. Se supone que en una entrevista tú agarras y dices, oye, espérame, pero es que esto es así, es así dentro de la realeza, como el que perdieran obviamente la cuestión, este, pues la ayuda económica, una cantidad de cosas, de imprecisiones, y sobre todo se dejó llevar por lo del racismo. Y entonces, si tú analizas, entonces es una mujer que ha luchado por eso, una mujer a la que le llegas con ese tema, una mujer a la que vas a suavizar con esa situación cuando Megan dice que ella ha sufrido de racismo, que cuando ella estaba embarazada había algunos que se preguntaban del color del bebé y que entonces obviamente no es príncipe por el color. No. En este programa te dejan tan claro el por qué no es príncipe. Repite el nombre, Clau. Repite el nombre. Repite el nombre. Tony Miscatón. Ok. Ok. Por favor, busquen ese video y analicen cada una de las cosas que él le va tirando a Megan. Me encantaría que le... Bueno, yo sé que a lo mejor ven este... Ah, otra de las mentiras, por favor, que Megan, que eso sí preocupa, Lupis y Luis. Megan se sabía la historia de la familia británica al dedillo. Megan... Hubo amigas que declararon, amigas de Megan, que declararon que Megan cuando muere Diana ella está viendo el programa y llora. O sea, tenía clarísimo la vida de Diana y como para mi gusto, ni modo, ella se engancha con esa idea de Diana, inventa su propia historia dentro de su contexto que puede y quiere trascender de esa manera. y Harry se la compra porque es un cuate vulnerable al tema, porque está dañado por lo que le pasó a su mamá y esta mujer astuta analiza, utiliza todos estos vacíos, dolores de Harry para hacer su propia historia. estoy asustada, tienen que ver esto porque lo tienen que analizar. Claro, les vamos a poner el nombre de todos modos, el nombre que mencionó Claudia y otros nombres aquí en el Twitter de Historia de Historia. Sí, pero de todos modos se los vamos a poner. Oye, es que si no luego se les pasa, pero con mucho gusto lo estoy escribiendo yo. Y entonces también les voy a recomendar que vayan, que no hablan de ellos, pero vayan, busquen a la doctora Ramani en YouTube, es una doctora especialista en narcisismo, para que entiendan y entonces vayan identificando lo que va dando la doctora Ramani con respecto a Megan, para que, bueno, entonces pues ahí está, sigue dando de qué hablar y yo creo que va a ser un tema como tú dices, Claudia, porque esta historia no se acaba, o sea, la de Wallis no se acaba. Y ahí yo creo que sí había mucho amor en la historia de Wallis Simpson y su rey que abdicó, pero bueno, pero aquí yo creo que hay muchísima manipulación, yo sí creo, coincido contigo. Y es una tristeza, Lupis, porque van a haber dos, al menos por lo pronto, dos bebés de por medio, el Charlie, no, el Archie, y luego le van a poner a la niña, pues yo me imagino que si al niño le pusieron Archie, a esta niña le van a poner este, ¿cómo se llamaba? Verónica. Verónica, Verónica. Yo creo, Javi Hanley. Hijos de por medio, y yo sí les voy a decir, no es que quiera que ocurra, pero les juro por Dios que este final de esta pareja va a dar para una película, cabrones, se acuerdan de mí. Oye, sí es cierto, y nos corregían y nos decían que no era cierto que al periodista de tal canal lo habían corrido, a ver, si el periodista que mencionamos que estaba hablando de Megan, se paró de un programa y él se salió, pero lo obligaron a salirse y a renunciar al lugar donde trabajaban, nos ponen, es que nada en una, no es que no demos una, es que así fue, punto. Y luego, ¿qué otra cosa? Y no es pleito, no es pleito. Oye, pero muy, muy ha estado muy divertido el chat, les agradecemos, por favor, antes de que continuemos, porque el tema que viene está muy bueno, él está muy bueno, pero, suscríbanse al canal, denle like, nos importa mucho el like porque, porque tiene que ver con el contenido que ustedes quieran, en función de sus likes, es en eso, en lo que aplicamos nosotros, lo que ustedes quieran escuchar o quieran que platiquemos. Nos dijeron también que les daría mucho gusto que hiciéramos el programa de, con respecto a monarquías, nos escribieron de Holanda, te agradezco muchísimo, a Instagram que nos escribieron para decirnos y platicarnos y yo creo que va a estar padre, vamos a poner fecha, les prometo, muy pronto y lo anunciamos y toda la cosa, pero, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo y ahora sí vamos al tema que es el último tema, pero que está muy bueno, muy nutridito y entonces Gonzalo Peña trabajaba o trabaja o trabaja, bueno, en la novela de ¿Qué le pasa a mi familia? con Juan Osorio y entonces, pues, que viene esto que detuvieron al youtuber, no, 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 era otro, era otro caso, perdóname, era otro caso de otra violencia, es que ya hay tantas denuncias que bueno, entonces, pues, él estaba implicado como cómplice de una violación que denunciaron de una conductora y demás y entonces, pues, este, que pues sí, que nada y pum, decide Juan Osorio sacar a Gonzalo Peña y así es más o menos, Claudia. Sí, fíjate que, imagínate que era un personaje importante en la historia de él y Juan. Hijo, hijo de Diana Bracho. Sí, muy importante. Entonces, yo creo que Juan planteó, ya ves que él es muy reflexivo, no es impulsivo, él, de alguna manera quería estar con todo clarísimo sobre el actor porque imagínate que lo mueves y luego lo tienes que, o sea, y luego no, que a Chuchita lo bolsaron y ojo así, ¿ok? Porque el de la denuncia es otro, el de complicidad y etcétera. Sí, sí, sí es otro. Exactamente. Entonces, yo, yo pienso que, que, que se aguantó un poquito Juan Osorio, habló con este actor y le dijo, júrate que, que podemos, ¿no? Que podemos, porque podemos, porque eso está muy grave, o sea, sacarte y que a la mera hora sea cualquier cosa irrelevante que se pueda subsanar, pues ya sabemos cómo, ¿no? Ya sabemos cómo. En Televisa, pues también lo hace, ¿no? Lo suelen hacer. Y no, yo creo que este cuate Peña le dijo, por tu madrecita linda si sácame huevo que está bien cabrón, era junto. Y entonces, solo así, obviamente, se debe haber tomado la decisión y entonces el actor está fuera de la telenovela de Juan Osorio y lo chistoso es que cuando Juan Osorio hace el anuncio de que sí, efectivamente, ¿no? Gustavo Peña está fuera del proyecto, Gustavo Peña cierra su Instagram. No vaya haciendo y se le vaya una palabrita, no vaya haciendo y entonces se encuentre, no vaya haciendo videos de mi vida y cerró en Instagram. El cerrar en Instagram, señores, el contraerte, el reservarte, es un gran indicio de que tienes miedo de que te llegue por cualquier lugar y que estás más atorado, más atorado que un ratón en ratones. Es barbaridad. Oye, y siguió causando polémica el caso de Joseph Stopp, a ver, vamos a, no, no lo vamos a tocar, oír, pero más hay que aclarar. Tanto derecho tiene Claudia de emitir una opinión como la tiene Poncho, por supuesto, Poncho no es amigo de Joseph Stopp, pero él tiene derecho a tener una opinión y un punto de vista. Claudia también, yo también, Luis también y absolutamente todo el público también, lo que no pueden pretender es que nos uniformemos, aquí a nadie le pagaron por defender a nadie, nadie es amigo de nadie, pues cada quien su punto de vista y demás, pero bueno, pasando a este tema que tú dices, Claudia, regresando a este tema de Gonzalo Peña que decide, pues que sabes que mejor si saca, me le dijo a Juan Osorio de la novela de ¿qué le pasa a mi familia? que no es una novela que sea de mi tipo, del tipo que me gustan, pero no por eso creo que esté mala, me parece que tiene buen ritmo, es muy parecido a lo anterior, pero vaya, pues es una novela para entretenerse, no creo que vaya. De hecho, Lupis, aunque no lo creas, vi dos o tres capítulos, créeme, y te doy la razón, es dinámica, tiene ritmo y tiene algunos actores que verdaderamente valen la pena, digo, estoy hablando del elenco, este, y sí, porque yo no voy a negar nunca que lo que hace Juan Osorio lo hace bien pensado y conociendo perfectamente bien a su público. Totalmente cierto, estoy, no, no, Juan es una persona súper disciplinada, más inteligentísimo, muy astuto y pues felicidades Juan que te vaya bien y entonces, pues yo, como estamos ahorita viendo, perdón, es que tengo que ver mi compu porque si no, a ver, entonces estábamos viendo que resulta que delicidió renunciar Gonzalo Peña porque pues me van a atorar, pero fíjate que yo, yo, yo quiero felicitar al güero Castro porque él, muy visionario, decide incluir en su elenco a gente que ya pasó por el escándalo, que no le van a salir con numeritos a la vera, ahora, pero, 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 pues ya, mira, ya los pasaron y entonces les voy a leer porque pues nos llegó el comunicado de la desalmada, Livia Brito y José Ron, José Ron, nos vamos a ver por fin, por fin, después de 25 minutos que no había estado en la tele, gracias señor por este regreso regresó a la televisión, regresa a la televisión, o sea, de veras, yo no sé qué regreso se esperaba más, si el de, no sé, el de Fernando Columna o el de José Ron, no, casi casi. No, José Ron, José Ron, claro, claro, claro que sí, sí, pero sí, sobre todo porque como casi no lo hemos visto porque luego hasta, bueno, en fin, entonces, bueno, Livia Brito y José Ron serán los protagonistas de la desalmada nueva producción de José Alberto Castro que iniciará grabaciones la próxima semana, es decir, esta, se estrenará durante el segundo semestre de este año en horario estelar, o sea, que va a las nueve y media. Livia Brito interpretará a Fernanda Linares, una mujer que solo busca vengar a su esposo asesinado en una, en su noche de bodas, donde además de este lamentable hecho es violada, por su parte, un tema muy bonito, muy bonito, por su parte, José Ron le dará vida a Rafael Toscano, un hombre, un joven que recién terminó sus estudios universitarios, o sea, José Ron va a salir de un muchacho de 22 años y conecta de inmediato con Fernanda, está bien, yo, yo sí, está muy bien pensado, muy bien pensado, fíjate que Livia Brito, yo pensé, yo, el casting de Livia Brito me parece que fue en la playa, no me hagas mucho caso para, pero para poder, este, hacer la, la desalmada, pues yo creo que hacía de Bersida, ¿no? Además de la pareja protagónica, aparte del reparto que ya está confirmado, están Marlene Favela, Marjorie de Sousa, en la desalmada, Marjorie de Sousa, en la, ¡uh! ¡buah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Y qué personaje le toca a ella, ¿sabes? A Marjorie. Pues no sé, la verdad, pero pues, ¿qué te digo? Cecilia Galeano, Raúl Aiza, Kimberly Dos Santos, Dos Ramos, perdón, Dos Santos es otro, Laura Carmine, Alberto Estrella, Verórica Jaspeado, Julio Vallado, Eduardo Santamarina, Francisco Gatorno, Gonzalo García Vivanco, Ana Martín, Asela Robinson, ¡qué padre! Gabi Mellado, Fiona Muñoz, Carlos Gatica, Macarena Miguel y Ángel García. Estos son los que van a ser este, pues parte del elenco, ¿no? Y entonces, ahí está, déjame ver lo que sigue del, pero bueno, me parece que está padrísimo, ¿no, Clau? ¿No, Clau? No, sí, fíjate que el güero hasta se, el güero hasta se ocupó, yo creo que primero pensó en el elenco, en Labrito y en La Sousa. Y en Mario y de Sousa, en La Desalmada. Y se fue, y se fue directo al título de la telenovela, pero primero fue el elenco, primero dijo, yo quiero estas dos, y ahora hay que buscar el título, cuadre o no cuadre, mache o no mache, el chiste es, que tú digas, Lidia Abrito, en La Desalmada, y es, Mázo y de Sousa en La Desalmada, y es. Oye, pero es que además, fíjate que, que, yo, yo creo que es muy inteligente, bueno, me parece muy atinado de parte del productor, haber elegido a Lidia Abrito, que ahorita goza de unos niveles de popularidad, y bueno, inconmensurables, nunca antes visto, la verdad, el público la quiere mucho ahorita, sobre todo porque el paparazzi no ha recuperado su equipo todavía. El problema, Lupis, te voy a decir cuál es, que lo tome en cuenta el güero, no le quiero amargar y echar a ser delito. Hay que reconocer, perdón, antes de que sigas, hay que reconocer que sus producciones como Rubí, Rubí era de él, ¿no? Y han sido muy buenas, o sea, como productor, como productor no le pongo perros, pero yo sí le quiero decir al güerito Castro, yo sí le quiero decir, que voltee a ver, que voltee a ver, nadie experimenta en cabeza ajena, sí se experimenta, señores, entonces les voy a decir, lo que ha pasado, en la novela, y prácticamente, y específicamente, en la telenovela donde está Gabriel Soto, que no ha sido culpa de la protagonista, porque es una gran actriz, porque es algo fresco y algo nuevo, pero lo que está pasando, a Gabriel lo han tildado de todo, en esta telenovela, que si se ve viejo para la protagonista, que si se ve no sé qué, que ojo, a Gabriel no se le ha perdonado muchas cosas, que es su vida, es su problema, y yo ni me meto, pero neta, que todo lo que pasó con Gabriel, en los últimos meses, antes de todo esto de la telenovela, ha perjudicado a la pareja de la novela, independientemente que el señor actor, me guste como actúa, actúe o no, entonces aquí, güerito Castro, yo sí te voy a decir algo, el título de la de Salma, revuelto, con labrito, y con marcho, y puede provocar, sí, de momento, morbo, pero a ti te tiene que gustar, y les voy a decir algo, no es porque yo admire o quiera a Marta Carrillo, yo veo la telenovela y me conocen bien, porque he visto otras que no, no he actuado yo así, la telenovela de Marta Carrillo, que está ahorita, señores, Fuego Ardiente, casi todas, casi todas, porque yo tuiteo, yo me doy cuenta de lo que levanta esta telenovela, casi todas las parejas, y no estoy hablando a nivel protagónico, ojo, estamos todos, los espectadores, fascinados con cada una de las parejas, está muy bien hecha, pero también está muy bien actuada, pero también está muy bien elegido, y hay que aceptar eso, es cierto, del productor, pues total, está muy bien elegido, cada uno con su cada cual, así es, y leen con Fer, que en otro momento, y bajo otro contexto, dirías, no entiendo, está muy bien hecho, está muy bien hecha, la música está muy bien puesta, como sucede en las producciones de Carlos Moreno, la verdad es que sí, es una muy buena telenovela, que ojalá estuviera en un mejor horario, yo me encantaría que estuviera a las ocho y media, pero bueno, oye, y entonces cambiando, yo así la veo, fíjate, me engancho, la veo, en resumen, en resumen, me parece muy, muy curioso, que entonces, Gonzalo Peña, haya renunciado, por esta posible acusación, o sea, por esta posible detención, a lo mejor inminente, que tiene en su contra, por haber sido cómplice de una violación, y le des el protagónico a una persona, que está demandada por un paparazzi, por los golpes, que todos vimos en videos, y que no se le ha repuesto su equipo, y que es un hombre que vive al día por día, no entiendo esta lógica, entre esta empresa, entre Televisa, de que a una persona, que golpea a un hombre, que está haciendo su trabajo, lo golpeen, y le es una estelar, y a otro que es cómplice, está bien, el cómplice lo merece, pero, ¿y aquí cómo? En fin. Y además que le creas a una actriz, Lupis, que sale a decir, que ahorita era su momento, porque cuando la entrevistan, güey, hay que ser un poquito honesto, ¿no? No, no, no estoy diciendo que, que se abra como un libro, para que nos explique todo, pero miente en el momento, la verdad, miente cuando dice que era su momento, porque ella se da sus tiempos, como si ella hubiera estado haciendo el favor, al productor, ojo, de aceptar la telenovela, porque eran sus tiempos, para, porque así trabaja ella, no, mi rey, me estuviste en varios proyectos, y en uno de ellos, Juan Osorio, decidió no tenerte, entonces, no mientas, porque también eres mentiroso. Saludos, oye, Luis Magaña, ¿qué nos tienes? Qué bueno que regresaste. Oigan, boletín de último minuto. No callamos a Luis, Luisito se había ido, ¿eh? Boletín de último minuto, se van a reír conmigo, fíjense ustedes, que este, resulta que tengo, una muy buena comadre, en la hermana república, de Miami, Florida, que está cercana, a los juzgados, en donde se está haciendo esta querella, de Larry Ramos, el actual marido, que defraudó a Alejandra Guzmán, y a otras veintitantas personas, por más de veintisiete millones de dólares, y resulta que la querella, resultó triunfadora, a favor, de veinte, de los veintisiete, víctimas, del, del fallo, este, del dinero, entonces, de los estafados, de los estafados, eso quiere decir, que Larry anda, literal, en huida franca, tanto, que dicen, que se le perdió, hasta Ninel, ese es el chisme, que me acaban de contar, que Ninel, tiene cuatro días, que no sabe de él, o sea, que aparentemente, se iban a separar un poquito, porque él tenía que hacer, algunas cosas, en Aguascalientes, y en Zacatecas, y entonces, ella se iba a aprovechar, esos días, para irse con su familia, a la Rivera Maya, a quien aprovechó, para hacerle la prueba de COVID, a todos, para poder convivir, a gusto, y cuando regresó Ninel, pues, que ahí viene Larry, y que ahí viene Larry, y pues, que no ha llegado, y que siguemos esperando, que el señor, que se apellida Mon, llegue, y haga justicia, o sea, el señor Larry Mon, no ha llegado. No, pues, qué barbaridad, su segundo apellido, es la serie de, de Netflix, de Ninel y sus maridos, está súper interesante, atención, Marta Carrillo, escribe eso, es una gloria. Oye, había una de novelas, ¿no? De, fulana de tal, y sus maridos, pues, ahora queda la de Ninel. No, esta versión, está espectacular, la verdad, esto está maravilloso. Y, y bueno, a mí la verdad, lo que realmente me preocupa, es hasta qué punto, Ninel, él va a poderse desmarcar, de este terrible desaguisado judicial, porque digo, pensando en las cosas con calma, si tu pareja está involucrada, en un pedotote de ese tamaño, ¿cómo vas a explicar tú, que no lo sabías? Pues sí, pues sí, pues mira, hemos visto, acabamos de hablar hace ratito, que no estabas, del caso del príncipe Harry, que está totalmente, pues, a veces no te das cuenta, a veces no te das cuenta, cuando estás manipulado, no te das cuenta, no ves claro, ¿no? podrías alegar eso, eso le pasa, eso le pasa a las sectas, perdóname. Oye, pero en aquel caso, se omnibuló con el peso de la corona, en este caso, ¿con qué se habrá omnibulado? ¿Con el segundo apellido de Larry? Porque, ¿sí saben que se apellida, Ricañonga? A mí me daría pena decirlo, pero, a ver, lo voy a tratar de decir de una manera, en la que no suene muy vulgar, y muy grosero, Ninel no está enamorada, está él, y la vaca, y porque eso no podemos decir aquí, pero está, está bueno, está de otra costa, como así, como que sí, total, que, pues ya veremos, ¿qué pasa? Oye, por cierto, rápido ya, porque ya nos vamos a despedir, ya nos pasamos de tiempo, ¿se acuerdan de que, se acuerdan de que estuvo con Mimi, Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, se contagiaron de COVID los tres, y el programa, y el programa de esta tarde, o Mimi contigo, pues ya Mimi ni está, está otra conducta, que le va muy bien, y pues a ver qué pasa ahí, hay que seguirlo viendo. No se pierde el próximo capítulo, de COVID contraataca en Azteca. Sí. Y entonces llegó Rocío Sánchez Azuara, y dijo, con permiso, con permiso, y es la reina de ese tipo de programas, y como, en mi imagen le está yendo muy bien, pero bueno. Bueno, pues es que ahí sí, ahí sí que, cómo elegimos, ¿no? Mimi muy linda y todo, pero en entrevista, y en, en el colmillete, que tiene la, la Sánchez Azuara, pues no mal no, a la, a la Sánchez Azuara le arrastra, pregúntemelo a mí, yo sé. Absolutamente. Ya me acordé de aquella anécdota, la platicamos en el próximo programa, el jueves nos vemos aquí, sin falta, por favor, y qué gusto que estás aquí con nosotros, Luis Magaña. Gracias, hasta la próxima. Un placer, Luisito, te quiero. Gracias, Clau, gracias a todos, muchas gracias, producción. Ay, Lupis, gracias. Suscríbanse al canal, y denos likes, y compártanlo, y díganos todo lo que se les dé la gana. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos el jueves. Gracias, productión.